Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Kenneth Bailey, esto es el Franco Tirador. Hoy es lunes 11 de octubre. Son las... no, 11 de la noche. Estamos comenzando más temprano, porque hubo un partido de gole que terminó prematuramente y cambió la programación. Son como 10 para las 11 de la noche. Bueno, primero el rating de los programas de ayer, porque siempre yo digo, la televisión es en esencia un oficio altamente democrático. Quienes ejercemos el periodismo en televisión, nos sometemos noche a noche a la votación popular, a una especie de plebiscito o referéndum cotidiano en el cual cada televidente, cada ciudadano, vota libremente con su control remoto. Entre tanto, hay mucha gente que no me quiere, hay mucha gente que me insulta, hay mucha gente que me dice toda clase de invectivas, trocerías, injurias anónimamente. Entre tanto, el canal también se encarga, cada vez que puede, de manifestarme su hostilidad y que no se solidariza conmigo, porque ya se sabe que este canal se solidariza plena e incondicionalmente con el presidente Arán García. Entonces, si yo critico al presidente Arán García, el canal ya está en desacuerdo con mis opiniones, aún sin saber cuáles son las opiniones que yo voy a vertir, lo cual es bastante cómico. Pero, más allá de toda esa hojarasca, más allá de toda esa borrasca de opiniones que van y vienen, de groserías impublicables, que yo no entiendo cómo recogen El Comercio y Perú 21 en sus ediciones electrónicas, porque esas cartas insultantes no las publicarían en sus ediciones impresas, pero sí las dignifican colgándolas en sus páginas web. Bueno, más allá de todo eso, lo que prevalece al final es la votación popular. Como en unas elecciones políticas, la televisión se somete a la votación popular, y esta fue la votación popular ayer domingo, que es un día ferozmente competido, porque hay muchos programas periodísticos. Primero, y felicitaciones, porque el domingo pasado no le había ido tan bien, pero se recuperó. Bueno, punto final de mi buen amigo Nicolás Lucar con 19.1 en promedio, magnífico promedio, y casi el mismo promedio en A.B. En segundo lugar estamos nosotros con 14.4, gracias a la colegiolista y a Mauricio, y ganamos en A.B. En realidad nosotros casi siempre ganamos en A.B., y tenemos suerte de que el A.B. sea muy leal con nosotros. Le ganamos a Cuarto Poder, que tiene un equipo de muy buenos reporteros, mandaron a Raúl Tola a Nueva York a entrevistar a Vargas Llosa, a pesar de eso les ganamos, 12.6, además ellos van a las 8 de la noche, que hasta ahora más gente ve tele que a las 10 que vamos nosotros, hicieron 17 en A.B. Día D que compite con nosotros le ganamos, hizo 11 y 12 en A.B., y Panorama hizo 5 y 6 en A.B. Bueno, bien, bien por Nicolás Lucar que quedó primero, y bien por nosotros que quedamos segundo, si Canal 2 obtuvo el liderazgo ayer en los dos programas periodísticos más sintonizados, o sea, más elegidos, o sea, más votados libremente por la gente en sus hogares con el control remoto. No, que diga lo que diga la gente en esas tribunas de odio, en esas páginas infames que publican en sus portales electrónicos El Comercio y Perú 21, dando lugar a que mucha gente anónimamente insulte y diga las peores barbaridades, cosa que a mí me parece que está reñida con el buen periodismo, porque no creo que el director del Comercio, ni que el director de Perú 21, permitirían que los insultaran a ellos en las ediciones impresas de sus periódicos. No entiendo por qué dignifican esos comentarios que no son comentarios, sino que son diatribas, que son insultos, que son amenazas, que son expresiones patéticas de la miseria y la abyección humana. Vamos a comenzar el programa, claro, Quién me dice, cualquiera es valiente insultando anónimamente, ¿no? Pero yo sigo sin entender por qué El Comercio y Perú 21, que no publicarían esas groserías, esos intropelios, en sus ediciones en papel y impresas, ¿por qué las publican en sus ediciones en digital? ¿Es que el periódico en digital no es el comercio? Claro que es el comercio, y puede que se lea más la edición digital que la edición impresa. Por tanto, deberían ser igualmente celosos, rigurosos, con el contenido que publican en la edición en Internet. Y no lo son, porque publican una cantidad de insultos y de groserías, francamente indignas, de dos periódicos serios, prestigiosos, como los que he mencionado. Bueno, esta es una pieza de archivo interesante. El año 1990, el escritor Mario Vargas Llosa, en un gesto de enorme generosidad, se tomó una licencia como escritor para servir a su país, al Perú, y se postuló a la presidencia del Perú. Los peruanos teníamos entonces la oportunidad de otorgarle al señor Vargas Llosa la máxima distinción, la mayor gloria a la que el señor Vargas Llosa ha aspirado en el Perú. Los peruanos, sin embargo, se la negamos. Los peruanos, cuando Vargas Llosa quiso que lo premiásemos con la presidencia del año 90, le negamos dicho premio y se lo concedieron, no yo, porque yo apoyé a Mario, hice campaña por Mario en la televisión y voté por Mario, pero los peruanos le dieron ese premio al señor Fujimori. En el mitin de cierre de campaña, antes de la primera vuelta, yo estaba allí como reportero, y el azar ha querido que estas imágenes lleguen a nosotros. Y lo más curioso es que entre las pocas entrevistas que hago, una vez finalizado el discurso de cierre de campaña de Mario, que fue, me parece, en esa plaza que está frente a la Hotel Sheraton, en el Palacio de Justicia, ahí fue, sí. Recuerdo claramente que yo estaba ahí, y que yo estaba absolutamente jugado con la pasión, y con la arbitrariedad, y con la desmesura, con la honestidad, con la que siempre me he jugado por las causas políticas que he defendido o que he combatido. Yo me jugué por Vargas Llosa, a cambio de nada, y verán ustedes que, bueno, primero estoy más joven, segundo estoy más flaco, tercero tengo otro corte de pelo, y cuarto, entrevisto a Lourdes Flores, que está también alucinantemente más joven, y en aquella época, qué pena, ¿no?, porque el tiempo pasa y va distanciando a la gente, pero en aquella época se ve que Lourdes y yo éramos buenos amigos. Esto es una escena del mitis de cierre de campaña de Mario Vargas Llosa, candidato del año 90, cuando Mario aspiró al premio mayor en el Perú, premio que los peruanos le negamos. Ahora le han dado un premio, el Nobel de Literatura, pero no se lo hemos dado los peruanos, se lo han dado los suecos. Y los peruanos, los peruanos muchos de los cuales le negaron a Mario el premio en el año 90, la presidencia de la República, han recibido el premio como si ellos lo hubieran ganado. Perú ganó el Nobel, hemos ganado el Nobel. Yo digo, por favor, no seamos tan oportunistas, no seamos tan patrioteros. Nosotros, los peruanos, que le negamos a Mario el premio mayor al que él generosamente se estaba postulando en el año 90, nos vamos a adjudicar ahora el premio que los suecos le han concedido a él, no por ser peruano, sino por ser un creador artístico de un talento formidable, a cosa en su contexto. Veamos ese video. El mitin de Sierra de Campaña fue apoteósico. Hoy el archivo nos permite ver el desfile de viejos zorros de la política y a un joven periodista transmitiendo en vivo y prodigándose a papachos como una eterna candidata. Las vueltas que da la vida. Bueno, Lourdes, ¿qué te parece el mito? Yo creo que es el suceso, creo que es una manifestación del calor popular que hay en Lima y del respaldo que Mario Barragilza tiene, porque será el ganador, sin duda, el próximo domingo. Bueno, y me parece, me parece que tú eres la chochera del PPC, ¿no? Porque te han dado un gran aplauso los chicos del PPC. Bueno, diremos que no han sido solo los del PPC, sino en general del PDE, muy bien de ser que hay el reconocimiento de la chica del 17 que fue con el presión del diputado de la mujer peruana. Mucha suerte a la chica del 17 este domingo 8. Que vaya muy bien. Chao. Qué imagen, qué imagen. A mí me enternece y qué pena que con el tiempo, bueno, pues la gente a veces se distancia, se pelea. Quiero creer que con el tiempo esas peleas pueden resultar pasajeras y lo mejor de aquí a... Eso fue el 90, han pasado 20 años. De aquí a 20 años estamos vivos. Lourdes y yo nos reconciliaremos. Pero sospecho que no. Lo curioso es que me hace pensar melancólicamente cuánto tiempo llevo en la televisión. Es mucho tiempo el que llevo en la tele, porque eso era el año 90 y estamos en 2010. Son 20 años, pero yo había comenzado en la tele en noviembre del 83, ¿no? O sea, llevo como 27 años en la tele, ¿no? Es un montón. Yo prometo pública y solemnemente, ya he prometido ayer que voy a trabajar en este canal solamente hasta el domingo 26 de diciembre, luego me retiro. Y no creo que se haga televisión luego. Prometo pública y solemnemente que no haré televisión más allá de los 50 años. O sea, antes de cumplir 50 años me retiraré definitivamente de la televisión. Mi retiro de este canal corre el domingo 26 de diciembre. Después, lo que pase entre el fin de este año y febrero 19 del 2015, cuando yo cumpla 50 años, no sé, pues de repente reaparezco en otro lado, en otro país, en otro programa, o simplemente me retiro y vivo la vida con la que siempre he soñado. Que es la vida hermitaña, sedentaria, de un escritor que no tiene que estar multiplicándose y fatigándose en la exposición mediática. Bien, vamos a lo de hoy. Ya sabíamos que el alcalde de Lima y el presidente de la República son amigos y buenos amigos. De hecho, en privado, el señor Castañeda le dice jefe, Alan García. Ya sabíamos que Alan García quiere que Castañeda sea el nuevo presidente del Perú y no va a hacer muchos disimulos en apoyarlo a despecho del candidato de su partido a quien Alan no va a apoyar, porque Alan no le conviene que gane el APRA el 2011. A Alan le conviene que gane un candidato como Castañeda, que le cuide las espaldas, que no lo investigue, que no lo moleste y que le deje el camino expedito para que Alan regrese el 2016. El alcalde de Castañeda elogia a Alan García. Señor presidente, Muchísimas gracias a usted, a usted por su presencia, porque además hemos tenido una relación extraordinaria. Creo que hemos dado una relación, una lección de civismo, una lección de buenas maneras, manera democrática, señor, porque usted es de la estrella del APRA, yo soy del sol de solidaridad. Pero ambos se juntaron, quizás uno para iluminar la noche y el otro para iluminar el día. Pero para iluminar finalmente a este país. La verdad es que Castañeda es tanto más inteligente cuando no habla. Luce más sabio cuando está mudo, porque dice que él ilumina el día, pero está bien que se ilumine la noche, pero el día no hace falta que se ilumine, porque el día ya está suficientemente iluminado con la luz solar. Pero hace estas metáforas que demuestran que su brillo retórico es bastante pálido. Luego habla en lo que va a Castañeda. Un alcalde que ha dado una lección de trabajo, de obras, sin cesar, y de poca aparición, pero de mucha presencia a través de sus obras. Alan le tiene cariño.